Antes de pasar con el video quiero avisarles que estaré solteando un pase de batalla o mil pavos lo que elija el ganador y lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y dejar un comentario en este video. Muy buen día chicos que tal como están les habla Eib07 y en este video vamos a hablar de un desafío muy sencillo que se llama registra cofres en zonas calientes. No se preocupen que si tienen alguna duda ya ahora mismo vamos a ir a resolverlas no sin antes recordarles que me apoyen con un gran me gusta a este video y que se suscriban al canal para que no se pierdan de los siguientes videos de Fortnite. En este canal se suben todos los desafíos de Fortnite así que suscríbanse y activen la campanita. Primero que nada los modos de juego se puede hacer con cualquiera de estos modos de juego ok pero yo les recomiendo personalmente refriega de equipos ya que cuando hablamos de un desafío de recoger cofres refriega de equipos es la mejor opción porque siempre salen todos los cofres. Así que ahora vuelvo cuando entre en el refriega. Ok ya me encuentro justamente en el autobús y antes de caerse en el autobús tienen que darse cuenta de los lugares que ustedes crean que sean calientes como por ejemplo el meteorito o el volcán. Ok no este desafío no es así yo sé yo sé que muchas personas podemos pensar que es así pero no es así lo que tenemos que ubicar es los lugares que se distinguen por los otros ya que tienen los nombres de color amarillo. Por ejemplo aquí ya me perdí uno que sería el señorío de la sal pero no pasa nada ok estamos en refriega así que lo que tenemos que hacer es ver todos los nombres de los lugares y los que resalten porque están en color amarillo como señorío de la sal y albufera apaciable en este caso tenemos que dirigirnos hacia allá. No en todas las partidas van a estar los mismos lugares de color amarillo ok muy importante así que ustedes tienen que ver en su propia partida cuáles son los lugares que presentan esta característica. Por ejemplo aquí por estar hablando no aterrizar bien pero simplemente me tendría que ir a señorío de la sal y ahora vuelvo para ver si me dejaron algún cofre. Ok ya me encuentro aquí en señorío de la sal que es una de las zonas calientes en este caso y lo que tengo que hacer es simple ok buscar los cofres eso ya queda de parte de ustedes ok lo más importante de este desafío es conseguir la zona caliente y de esta forma ya estaríamos completando este desafío. Simplemente vean la zona de color amarillo diríjanse hacia allá y pónganse a buscar cofres. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido. Recuerden que también las pueden hacer en una partida o en las partidas que ustedes quieran ok lo importante es recoger cofres en zonas calientes. Mi nombre es Eiva07 denle like y suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.